Señora Bonitami, vamos de casa. Ya es jueves, ya pasó lo peor y lo que queda ya es gozadera. Unlimited gozadera. Ponga a enfriar lo caliente y a calentar lo frío porque ya viene la información. Y estas, estas son las noticias. Gabrielo Mimi. No pujes que nos oyen. Se filtra audio comprometedor donde el secretario de Medio Ambiente dice que la 4T sirve para dos cosas. No podía saberse, no es culpa de nadie, Cuco Hernández. Miren, no estoy gordo, estoy fuertecito. Oaxaca prohíbe venta de comida chatarra y refrescos a los niños. Ya no se pueden comprar los Doritos. Y ahora Ricardo Moreno. Miren, les faltaron de estas, les faltaron manos. El Bronco no puede ser destituido por gastarse una lanita de Nuevo León en las elecciones del 2018, dijo la Suprema Corte. Ay, Samuel García se la peló. Qué bueno, Osvaldo Cazares. En la mañanera desde Ciudad Obregón. ¿Dónde está Ciudad Obregón? ¿Sonora? Ah, ok, bueno, desde Sonora, AMLO celebra medidas de Facebook para acabar con las fake news. Completamente en vivo, completamente en directo de nuestras casitas, transmitiendo muy horondos para todo México. Y Patios Traseros, es hora de la noticia platicada. Se quedan con el carismático de la información, el encantador de la radio, el Cusco de México. Yo soy Chuber Torres y esto es Encerrados, pero informaco. Cochiná, pero es nuestra, ¿no? Son de esas cosas como cuando tienes hijos. Está feo mi hijo, pero es mío. Sí, exacto. O sea, es un horror. Son como esas calcomanías que ponen en los coches viejitos. Así se ve, pero sí llega. Exacto. Es como cuando usted ve a su marido así, está gordo, es alcohólico. Pero es bueno, es mío. Es mío este viejo. Es buen calidor. Es muy buen papá. Un chanclazo y agarra la onda rapidísimo. Es feo para que no me ponga el cuerno, ahí está, mira. Exacto. Es feo. Lo puse gordo para que no me lo roben. Esa es la actitud. Pues nosotros somos como sus maridos informáticos, Iván. O sea, estamos feos y gordos y panzones y calvos. Pero la queremos mucho. Pero la queremos mucho. La respetamos. La respetamos. Ahora, güey, no repartan nomás a mí, también los otros. También hablen de los demás. Pues es que estás viendo que, ¿cómo? Llega Ciro ahí con trájelo. También Dijotos. Llega Ciro y hay cosas que, o sea, todo el mundo es bien guapo, Uresti, Paola, y nosotros ahí todos. Yo con mi playa de Torreón. Ricardo trae una de Macrum, Tom Selleck. No preguntes por Gav, no preguntes por Gav, ¿qué trae? Gav no tiene ni patalones, o sea, no sé. ¿No traes, ah? No, vengo a pelo. Vengo montando a pelo. Tomando. Vengo como Himal. Exactamente. Oiga, vamos rápidamente. Esta mola no sencilla. Anda, anda. Venga, anda vestido del pato Donald. Esta mola no sencilla. Oye, hay un centauro. Ah, no, es el Gabriel. Vamos rápidamente con una solicitud importante, y esto es porque se solicitan donadores de sangre en cualquier hospital para el paciente Jesús Cosculela. Quien está internado en el hospital Ángeles de Pedregal, que es libre de COVID, cualquier tipo de sangre, cualquier tipo sea recibida. Muchas gracias por su colaboración para Jesús Cosculela, se llama. Vamos rápidamente con la mañanera, ya que el presidente, el yaqui, el alma grande, el tonto, así se llamaba, tonto. Ángeles Manuel López Obrador ya está en Sonora. Otra vez que envidia. Se hace que lo hace a propósito, ¿no? O sea, el vato sabe que nos gusta Mazatlán, sabe que nos gusta Sonora. Ha de decir, ha de decir, ponte a los perros esos a ver a dónde quieren ir para ir yo, güey. A dónde quieren ir para ir yo. Allá la barbacoa del chino, así. Qué ganas de ir a Escapo, ¿eh? Qué ganas de ir a... Exacto. Qué ganas de ir a Yotzinapa, ¿no? Qué ganas de ir a Texcoco en combi, señores. Qué ganas de ir al aeropuerto de Texcoco ahí a ver las varillas y las piedras ahí, que está bien padre. Qué ganas de acabar con la inseguridad, ¿eh? No, hombre. Quédate, Vitor. ¡No, pues! ¡No, pues! Vitor, 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 a cenar los feminicidios, ¿eh? Oiga, señor Torres, se informa que ahí en las obras del aeropuerto pusieron de esas nuevas antenas de Wi-Fi que parecen varillas nada más, pero son... Sí, no, exacto. O sea, parece que tú digas, oye, estos son varillas y piedras y hay un perro muerto. No, es el 5G, el perrito, es un... Es un modem chino. Ah, ya están presumiendo que van al 8%, que ya movieron más tierra. Ya, ya movieron más tierra. No, bueno, a la gente que va le pone un PowerPoint de cómo va a estar. O sea, como que nomás hay un salón climatizado y dicen, pero miren cómo va a quedar. Ah, ¿verdad? Va a quedar. Y está hecho en computadora, ¿eh? Oye, 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 pero siguen poniendo videos de militares con carretillas, con un fondo como de los pica piedra. Es el mismo, es el mismo que da vueltas. ¿Te acuerdas cuando les cachamos que el camión daba vueltas? Y te ponen la alcance de rueltas, porque había muchos cabezos. O sea, oye, Ricardo, Ricardo, es que se le fregó la dirección, güey. No, es que cuando ponen los videos del aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto era un terraplén. O sea, es como cuando Don Gato lo perseguía, Matute, que era lo más corrían y era el mismo fondo pasando todo el tiempo. El mismo poste. Acá, ajá, entonces acá pasaban la toma y luego el camión. Y luego el otro tomó y luego. Era el mismo camión. Hasta los videos militares ahí con las carretas, ahí con la tierrita. Está bien, pero hace que te queda algo por ahí. Entonces ya está en Sonora. Pero ya menos terminan la maqueta. Ya menos terminan, ¿no? Ya está acá, ya está el 10%, ¿eh? Fue en computadora, fue en computadora. Fue en computadora. El computador está aquí. Perdón, ahora sí que hizo AMLO, perdón. The Maquette and The Computator. Oye, ¿qué vida que está ahí en Sonora? Pues ya fue con la gobernadora, Claudia Pavlovich. Dicen que van a trabajar en conjunto para enfrentar los problemas que enfrenta el Estado durante la mañanera en Ciudad Obregón. Vamos a trabajar en conjunto con el presidente. Se le vio muy sonriente, ¿eh? Se le vio muy sonriente. Estoy sonriendo. La gobernadora de la eterna sonrisa y amante del Botox, Claudia Pavlovich, afirmó que el Estado ocupa el sitio 25 en incidencia delictiva a nivel nacional e indicó que los homicidios dolosos han ido a la baja, perdón. Pero, sin embargo, agregó que no se van a confiar y que no pueden bajar la guardia, lo cual está bien. Este es el 25 de 32, ¿eh? ¿Qué presumen eso? Estás bien abajo, güey. Es que es eso. Pues es que no tiene otra cosa que decir. Bueno, presumen el aeropuerto, güey. ¿Qué es tierra? ¿Tú crees que no van a presionar eso del 25? Es tierra. Somos del 25. Oye, y luego Claudia Pavlovich sí traía cubrebocas, ¿no la vieron? Sí, muy bien. Ah, sí. ¿Se cubrió la boca? Toda. Con todo lo que le ha costado, pues sí se la cubrió. Se puso un toldo ahí, como se puso unos palombochos así. Esa es carpa. Carpabocas. Estefanía, Estefi, no recortes esto, Estefi, espérate. Sí, chula. Hablando de otro tipo de delitos, López Obrador celebró las medidas de Facebook en campañas electorales para evitar la guerra sucia. Dijo, sí, o sea, que celebró las medidas que tiene Facebook para evitar la guerra sucia y dijo, qué bien que van a transparentar todos los contratos, cuentas que utilizan para denigrar, para la guerra sucia. Eso es algo muy importante, es un paso a la transparencia. Ojalá Twitter haga lo mismo, así como que no queriendo. ¿Oíste Twitter? ¿Oíste Twitter? ¿No se escupir para arriba? ¿No se escupir para arriba? Oiga, señor, señor Víctor Hugo, ¿le conviene que Twitter haga esto al señor Víctor Obrador? No, no le conviene, no. Es que no tiene ni idea. No, no, es que él no sabe que los bots están, o sea, sus bots de Andrés Manuel están en Twitter, que es toda la red 4T. No me estuvieron regañando ayer porque ya es que estaban defendiendo al ladrón de la combi, que ahora sí que es que la precariedad, o sea, se delinquir. Y yo dije, a ver, la precariedad no hace delinquir a nadie. Sí, nosotros venimos de familias bien fregadas y ninguno de nosotros es un perro ladrón. Pero no se trata todo de ti, Chumel. No, espérate, pero ya me están regañando porque era de, ay, qué lechaleganismo, no sé qué. O sea, bueno, ya hasta van a defender, me digo, ratero. Ahorita está bien defender y romantizar a la delinquencia. Pero son cacos, hombre, son cacos. Sí, son cacos, sí, ya está así. Pero mira, es que si no existieran los narcotraficantes, Tenoch no tendría trabajo, por ejemplo. No tendría trabajo, pues ¿cuál guión escribes? Oye, pero el tema con el grupo de esto. Es cierto, si no había pria de todos ladrones, Tenoch no trabajaría. No, te veas, te veas. ¡Estefania! 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 No obstante, aclaró, oílo, que se tomarán medidas como sana distancia ante la pandemia del coronavirus. Es que son esas cosas que yo sí siento gacho por el presidente. Tanto peleó por llegar. Sí, qué gacho, güey. O sea, él quería su, ¿sabes? Su López Portillo, su salida. Sí, el para, para, para. Sí, el Congreso aplaudía. Y llegar al presidente. Y llorar y así. Es que tiburna la misma. Ya había repartido la partitura de la marcha de Zacatecas en todos lados, güey. Sí, hombre, chico. Ahí sí me parte el corazón y ya está grande, ya está grande. O sea, sí. Ya está grande. No, el tema es, a lo mejor, va a decirle, una segunda vuelta porque la otra no valió ni pude hacer nada. Otra oportunidad. Ajá, otra oportunidad. También no hice nada. Oiga, muchachos, pero fíjense que, hablando de la 4T, un supuesto audio donde un tal señor Toledo critica a la 4T, donde dice que hay contradicciones. Este se llama Víctor Manuel Toledo Mansur. Pues ni tan tal, pues el secretario. No, es perro, y es el secretario, es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dijo, esta administración no tiene ni idea de lo que está haciendo, le vale gorro la ecología, no sé qué. La naturaleza. La naturaleza es puras contradicciones y es pura improvisación. A lo que todos dijimos, pues entonces es ese programa. ¿Tenemos años y siete? Es el que sigue, es el que sigue en abandonar el barco. Ya le dieron su caja de huevos bachoco para que la vaya llenando ahí con sus pertenencias, con sus chivitas. ¿Tú crees que lo van a hacer? ¿Qué es el siguiente en el tema? Lo van a correr. Lo van a renunciar. Lo van a renunciar, señor. Lo van a renunciar. Lo van a renunciar. Continúa la mejor forma de jugar videojuegos en familia. Gaming Sessions. Acompáñanos todos los domingos de agosto en Gaming Sessions, donde podrás ganar miles de pesos en premios cada domingo. Inscríbete ya en TheOpen.gg para la mejor diversión en familia. Jugaremos en todas las plataformas. Esta semana regresa la intensidad de la Europa League y la Champions League, señores. Tras una larga espera se reanuda la acción de octavos de final en ambas ligas que habían quedado suspendidas tras la pausa mundial deportiva. Usted ya sabe por qué. Con partidos pendientes tan importantes por venir, no te puedes quedar fuera de la acción. Entra en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Usted ya se lo sabe. Para que comience a apostar caliente.mx. Más acción, más diversión. Y seguimos, señora bonita. Nuestros amigos de Dase Mobiliario tienen las mejores opciones para que usted remodele su casa o cambie esa silla que no le sirve en la oficina. Entre a dasemobiliario.com. Dase con doble C. O en redes sociales como Dase Mobiliario. Y si dice que escuchó esta mención en la Radio de la República, le aplicarán un tremendo 10% de descuento. ¿Quieres saber qué promoción le tenemos? Llévese un comodero completo. Mesa y cuatro sillas por tan solo 3,799 pesos. Dase Mobiliario, orgulloso patrocinador de Gaming Sessions de Máquina 501. Y estése muy pendiente porque el tejón regalón va a estar regalando participaciones y entradas a Gaming Sessions. Pónganse muy atentos a nuestras redes sociales. Señora bonita, amigo amo de casa, le estábamos platicando en el primer bloque acerca del presidente que ya está, que envidia. Es que nomás va a donde nos gusta. Ya está en Sonora ahí disfrutando de unos burritos percherones, de una barbacoa del chino, de unas cervecitas así bien heladas. Cállate. En el calor, no, qué sé ya. Basta, basta, basta. Basta. Eso es lo que ahorita, hijo, así con repoyiqui, vámonos. No, 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 no. Muy mal repoyiqui. Repoyiqui. Pero fíjense que también, este, Víctor Autor, que también ya le cayó gordo, es a Víctor Manuel Toledo Mansur, que ese señor, estamos platicando ahorita fuera del aire, es el mismo de la cervecería en Baja California. Porque es el señor este de... Es el de los ventiladores también. El que dijo la... El que roba, el que le roba el aire a las comunidades. El que le roba el aire a las comunidades indígenas. No, pues... Lo vamos a extrañar mucho, entonces. Pues más dos trics, ¿eh? Dos trics. Se va un buen elemento, ¿eh? Se va un buen elemento, sin duda. Exactamente. Oiga, pero tenemos el audio donde dice este señor que la cuarta transformación, que es puro a... No hay nada claro que al presidente le vale. Vamos a escuchar el audio rápidamente este, que es Víctor Manuel Toledo Mansur. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas. Esas fueron las palabras de el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur. Oye, sí le escribió, ¿eh? Pues tiene razón, ¿no? O sea, no digo mentiras, ¿no? O sea, mentiras, mentiras no son. Pero es que el tema es ese, o sea, es que cuando empiezas a hablar más de la 4T, ya te empiezan a poner aquí la barca de la bestia. O sea, ya empiezan a hablar ahí. La letra escarlata. Ajá, la letra escarlata, mijo. Es como dice Gabriel ahorita que nos paga la atención, que hay que escribir por WhatsApp. Este, es el que va para afuera. Es el que sigue. Es el que sigue, es el que va para afuera. Y se sabe, se sabe, sí. Y señor, ahorita le pusimos el audio nada más para que no diga que somos unos perros socicones y que nos sacamos las... Ahí está. Aquí se habla con la verdad, señor. Aquí se habla con, mira, con los perros de la burra. Porque luego dicen, luego dicen, ¿de dónde sacan? No, pues no es que inventemos. Leemos muchas noticias nomás. Digo, no somos reporteros, pero ahí está el condenado audio para que no digan, mira, estos perros, ¿de dónde se sacan ese choro? Sí. Y el tema es, o sea, para que usted se vea bonita, amigo, amo de casa, cuando llega la vecina así de, ay, se me hace que fue puro choro eso de Víctor Manuel. Y usted le diga, a ver, idiota, ahí está el audio. Yo lo oí. Yo lo oí con esto. Yo lo oí. Yo lo oí, yo lo oí. A mí, ¿qué me vas a engañar? Lárgate, lárgate, llega a desinformar allá a los demás. Yo que estoy ya informadota. ¿Pero qué va a pasar, señor Gabriel? Sí, pues básicamente fue lo que dijo, como oyeron. Además, entre otras curiosidades que dijo, porque también le echó culpas, le echó culpas a otros secres, a otros que le detienen las manos. Ah, se repartió. Sí, no, no, el señor. No le culpo y la repartió. Así es. Todo, todo, todo es parte de su, todo el audio, pues, se extrajo de, al parecer, de unos discursos que el señor había preparado. No, y también le puso nombre. También aventó. Ah, sí, 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 escupió, escupió nombre. Escupió para arriba. Dijo que el presidente López Obrador no comparte la visión a favor de la ecología y el medio ambiente. Es que hay mucha ecología. Eso ya sabíamos. Hay mucho medio ambiente. No, le digan desde allá hasta acá. A ver. Podrán decir lo que quieran decir, pero mentiroso no le pueden decir. Desde que le iba a dar en su mauser allá en el Tren Maya media selva. No es media selva. No es media selva. Es un pedacito. Bueno, un tercio de selva. Sí. Bueno, ahí está, un tercio no es la mitad. Tú también le diste la selva. Tú también le diste la selva. Tú también le diste la selva. Hay muchos árboles, Chumel. O sea, ¿cuántos trenes hay? Cero. ¿Cuántos árboles hay? Muchos. No, Ricardo. No lo quieres. Pero mire, luego de que se difundiera el audio en el que Toledo también se queja de conflictos internos y acusa que bloquean su trabajo, el secretario, ahí le va, de Agricultura, Víctor Villalobos y el jefe de la presidencia, Poncho Romo, el presidente fue cuestionado al respecto en su mañanera. ¿Y qué nos dijo? Pues dijo que de acuerdo con un audio, perdón, AMLO dijo que la difusión del audio cuya autenticidad no puso en duda, interesante, no ha establecido comunicación con el secretario de Medio Ambiente, ¿quién tampoco ha presentado su renuncia? Pero no tarda. Pero no tarda. Oye, hazlo la cantada. Pues no he hablado con el secretario, pero tampoco me ha presentado la renuncia. Acuérdense cuál es el proceso. Primero tiene que, debe tener al nuevo para el instituto. Ah, esto. Ese es el proceso. O sea, la ropa, la ropa primero se plancha y luego se guarda, güey, no se guarda. Y es que me extraña porque Víctor, que es bien rencoroso, no se acuerda que este es el segundo secretario de Medio Ambiente, porque la primera fue la que bajó el avión. La que bajó la de los alusos. La de los colmillos de marfil en su sala, güey. Ey, que trae colmillos de marfil. Eran de su papá, eran heredados. Oye, pues qué colmillote tenía. Qué colmilluda me salió. Secretaria, vieron, ah. Ay, mamuta. Elefanta. Paquiderma. Dumba. Paleozoica. Curácora. Tantora. Mamurácica. Sí. Pata, elefanta. Van muchos secretarios. Es que lo hacemos menos, pero mira, está el director del IMSS. Por lo menos esta dependencia van tres, güey. Por eso. Está canito. Exacto. De las grandes. Por eso. Por eso, por eso. Oiga, muchachos, vamos a una nota que me da mucha risa porque, pobrecito, los niños de Oaxaca, güey. Por sí, de por sí ya vives en Oaxaca. O sea, de por sí ya sales a la calle y dices tú, chin. Porque ya, ya les prohibieron, prohibieron. Sigue siendo Oaxaca. Sigue siendo Oaxaca. Fíjate que, o sea, les prohibieron vender, tú les comías chatarra a los niños, a papitas y el fruxi y así. O sea, ya no se van a poder comprar ahí los Doritos ni nada. No, deja tú, deja tú, prenden la tele, clases, salen a comprar unas papitas, no hay. No hay. Es decir, pero tengo aquí remolacha de piel de abeja. Aquí tengo choconoste. Oye, oye, al menos les queda en la noche lanzarse a celebrar a la guelaguetza, güey. Pues no, pues no, pues no, también la cancelaron, ¿verdad? No, porque las señoras tienen alta fructosa en la cabeza, entonces tampoco las van a dejar bailar. No se lo festejen. No se lo festejen. Oye, pero es que imagínate que eres niño y luego así quieres tú. Ay, aquí hay unos Doritos o algo así, unos pingüinos. Y luego sales y lo hay acá, un piloncillo y hay así de cacao. O sea, no, güey. Con todo respeto, digamos que las tlayudas tampoco que que sanas son y las masitas tampoco es como que muy sano. O sea, no, pero te lo... Pero son diarios y traen votos, traen votos. La tlayuda trae votos. Sí, no, es que... Mira, el tema es que el Congreso de Oaxaca ya aprobó prohibir la venta, distribución, regalo y suministro. Hasta regalados. No le pueden ni regalar a su chavito de... ¿Quiénes son los chococrispies? No, pero... Te cae la policía ahí del... Imagínate, te cae la policía y el suministro de comida chatarra y refrescos a niños. Este miércoles, tras un año de discusión, Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en legislar respecto a... Pobre chavillos. O sea, a ver, vamos a empezar aquí. A ver, eso es una... Si hay un problema de obesidad en México. Sí, hay un problema de obesidad. Lo entiendo perfecto. El tema es... Eso suena muy bien para los hipsters de la ronda con eso de que... Bueno, güey, porque mis papás nunca me dieron en esas cosas. De hecho, ya salían a decir que Oaxaca parece Finlandia. Sí, por... Vayan a Finlandia, vayan a Finlandia. A ver, ¿sabes qué pasa? El problema es que se cambia el tema de la alimentación. Los papás, pues es la salida fácil. Tienen hambre los niños y les das una galleta, les das unas papitas. En vez de fomentar una cultura más sana. Ahora también la Coca-Cola quita el hambre si eres pobre y el agüita. No, se dice como es. Ni modo. No, no. Pero mire, las medidas son de entre otras. Se prohibirá la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico. ¡Qué alto! De la misma forma estará prohibida instalar máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en todo Guajara. Mira, mira, afortunadamente siempre habrá papás, este, Alcacelser, Alcahuetes, que güey, papá, tráeme unas papitas. ¿Cómo no, mijo? ¿Cómo no? Lo veo en techo, lo veo flaquito. La venta es para morros. Sí, o sea, no se los van a dejar vender a los morros, pero ni modo, güey, ni modo que tu morro te pida una galleta y no se la des, güey. Hoy me va a caer la policía a mi casa. ¡Chin! Aquí no estás, aquí no estás, es que fíjate que es también la, el regalo, o sea, no puedes regalar. Venta y distribución, regalo y suministro. Por eso, güey, pero se van a meter a mi casa a fregarme porque le di una galleta a mi hijo. No, pero lo que se refiere es que las marcas como promoción. Es que eso no es un asunto, güey. Si compras saladitas de Gamesa, no te pueden incluir las abritas, por decirlo. Oye, le pega duro a esta industria, aunque no lo creas. Sí, claro, güey, claro. Esos son empleos. A ver, y el tema es, a ver, todas estas agendas son, son tan impulsadas por la hipsteriza de aquí, la roba con esa. Exacto, güey. Que lo hagan ahí, que lo hagan ahí en Amsterdam. ¿Por qué no hacen en Guajaja que ni van a ir? A ver, su chavito le dice así, mamá, cómprenme los Skittles. Ah, ¿verdad? Así, no, mijo, está prohibido. Esquites, nada más. Que la apliquen acá, que la apliquen acá. Están muy orgullosos de sus leyes estas, o sea, no. No sé. Ah, man. Pobrecitos, chavitos. Pobrecitos, pobrecitos. Pobrecitos, al final sí. Digo, ojalá y qué gancho. Pasanos. Ojalá. O sea, no solo fue esto, igual se va a prohibir en todas las escuelas públicas de Oaxaca, en escuelas privadas de educación básica y también de media superior. Ya lo damos nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Mañana en punto de la una de la tarde y le decimos como siempre, Joaquín, ahí te van unas triquitracks, guardamelo, no va a prohibir aquí también. Y esto fue, muchas gracias por acompañarnos en el Salud Pero Informados. Les recordamos las recomendaciones de salud que siempre las hacemos en este programa, que se queden en su casita, que se laven sus manitas y que manden una fotosita de ahí. Y se lo piden.